La renovación de José Luis Soltra es un hecho y solo falta la confirmación oficial para que sea la piedra angular del futuro proyecto deportivo del Tenerife. Lo sabremos Isabel en las próximas horas. Mientras esa confirmación llega, el técnico se centra en preparar a sus jugadores para un nuevo reto a domicilio. El sábado toca en Córdoba con Televisión Canaria en directo. La renovación de José Luis Soltra como entrenador para la próxima temporada ha marcado la actualidad del entrenamiento del Club Deportivo Tenerife. Por este motivo se ha hablado poco del próximo partido en casa del Córdoba, una nueva ocasión para acabar con la mala racha fuera de la isla. Tras la sesión de trabajo, la plantilla mostró públicamente el apoyo incondicional a la continuidad del técnico insular. Es una apuesta de futuro, que el club estará contento con el entrenador y que, bueno, pues yo le deseo lo mejor al míster y que, bueno, yo creo que la apuesta del club es acertada. Hombre, pues muy bien. Pues es un buen entrenador, buena gente y le va a hacer mucha oferta aquí al equipo, ¿no? Para el partido del próximo Saudo frente al Córdoba, décimo cuarto clasificado de la tabla con 24 puntos. José Luis Soltra no podrá contar con Pablo Sicilia sancionado. Su puesto será ocupado por José Antonio Culebras.